Ha pasado tanto tiempo Mi vida sin encontrarte Ha pasado tanto tiempo Mi vida sin encontrarte Tus recuerdos me persiguen No he conseguido olvidarte Ese será mi destino Vivir solo para amarte ¿Por qué no me dices que vuelves a mí? No ve que yo vivo penando por ti Tan buena que fuiste Que sos y será Vivamos la vida Qué lindo es amar Tus labios tan adorables Recuerdo que fueron míos Tus labios tan adorables Recuerdo que fueron míos Son como rosa que tú eras Una gota del rocío Abre el cofre de tu pecho Escucho lo que he sufrido ¿Por qué no me dices que vuelves a mí? No ve que yo vivo penando por ti Tan buena que fuiste Que sos y será Vivamos la vida Qué lindo es amar Nachito Palorma Viva Qué lindo es cantarle a criollo Nachito Palorma Viva Qué lindo es cantarle a criollo Para usted Para usted va la tonada Para los paseños Para los paseños el cogolló Abre el cofre de tu pecho Es mucho lo que he sufrido ¿Por qué no me dices que vuelves a mí? No ve que yo vivo penando por ti Tan buena que fuiste Tan buena que fuiste Que sos y será Vivamos la vida Qué lindo es amar ¿Por qué no me dices que vuelves a mí? ¿Por qué no me dices que vuelves a mí? ¿Por qué no me dices que vuelves a mí? ¿Por qué no me dices que vuelves a mí? ¿Por qué no me dices que vuelves a mí? ¿Por qué no me dices que vuelves a mí? ¿Por qué no me dices que vuelves a mí? ¿Por qué no me dices que vuelves a mí? ¿Por qué no me dices que vuelves a mí?